Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Trabajar por cuidar los recursos naturales no es una tarea sencilla, porque la naturaleza no es predecible y no es fácil saber qué puede ocurrir con ella. En ocasiones hay situaciones que requieren obras para cuidar las poblaciones y esto es lo que se está realizando en la margen izquierda del río La Vieja, en Cartago. Bueno, en la corporación, en la atención a una acción popular, una sentencia que tenemos en cumplimiento, estamos adelantando en esa margen del río La Vieja control de erosión, mediante obras de ingeniería, mediante un enrocado y previniendo de esta manera que la erosión que genera el río La Vieja al paso por este sector se acerque cada día más hacia las viviendas. Este trabajo que evitará que la orilla siga desmoronándose y afectando a la comunidad de barrios como Guayacanes, en Cartago, tiene otras actividades complementarias que buscan restablecer la tranquilidad de los habitantes de esta parte de la ciudad. La estabilidad que se le va a dar al talud o la protección que le vamos a dar se lo va a generar la roca, pero esta roca necesita una cimentación, eso que estamos, la roca que se va a colocar en las piscinas, como tú la llamas, le van a generar estabilidad a las rocas que están sobre el talud. Sí, claro, esto es en pro de proteger la comunidad, de evitar que sus viviendas y sus patrimonios se vean afectados por las crecientes del río La Vieja en temporadas de invierno, que cada día se va acercando más a sus viviendas. Obviamente, como lo decía inicialmente, esto fue por una sentencia de un juez en la cual la corporación se compromete a adelantar este tipo de intervenciones. Para la CBC estas obras, además de un reto, representan el seguir trabajando para el bienestar de los vallecaucanos, porque los beneficios los recibirán los habitantes de esta parte de Cartago y además esto implica reconocer y respetar la naturaleza. Nosotros, como ejecutores, tomamos un diseño aprobado ya por la CBC. La CBC entiendo que elaboró el proyecto de acuerdo a una necesidad local de la comunidad y pues amparada en unas decisiones legales. Los beneficios de este proyecto, indiscutiblemente, es la estabilidad que se genera en la margen izquierda del río La Vieja, protegiendo de esta manera que la erosión se acerca a las viviendas del barrio Guayacanes y el sector Monteverde, que es lo que se ha venido presentando. Ya teníamos viviendas a un metro del muro de protección. Entonces, eso es lo que estamos generando, llevando el enrocado, buscando la margen de protección y así beneficiar que la comunidad no tenga ese riesgo de inundaciones a futuro. Aunque no se puede desconocer que la naturaleza no es susceptible de predecir, con estas obras se brinda un parte de tranquilidad para las comunidades de Guayacanes y Villa Juliana, para que el río La Vieja siga siendo un guardián y no una amenaza. Las aves son vitales para el buen funcionamiento de los ecosistemas y son indicadores de la riqueza biológica. La celebración del Día Mundial de las Aves busca crear conciencia de la importancia de cuidar sus hábitats. CBC, comprometidos con la vida. Los felinos son reguladores naturales y también son bioindicadores del estado de nuestros ecosistemas. Cuando los felinos no están, se generan desequilibrios y afectaciones a la salud de los humanos. Debemos protegerlos y conservarlos. Por ello, si avista alguno cerca a su predio en zonas rurales, no atente contra ellos. Comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC, comprometidos con la vida. CBC, presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.